Allá de frente va la caminata, nosotros vamos a ir con la chiva en la parte de atrás por si alguien se cansa o alguien por el calor que está haciendo no puede caminar, lo recojo en la chiva y los llevo al punto de salida al punto de llegada, pero bueno, gracias a Dios pues nuestra comunidad colombiana también pide esos apoyos y yo lo hago para que algún día, para que algún día esta comunidad pues se una con Colombia, se una con Venezuela apoyarlos, porque eso no es nada fácil lo que están viviendo nuestros hermanos cubanos que Dios bendiga Cuba y que ojalá algún día griten en Miami Cuba libre, una Cuba libre, una Cuba libre para todos Cuba libre, aquí estamos con mucho cariño, con mucho respeto acompañándolos, en vivo y en directo en las calles de Miami en el corazón de Jallalía, Tachuela y su chiva acompañando a toda la hermandad cubana y Gracias por ver el video.